La historia se escribió así. Su primer equipo estaba integrado por Antinoe Fiallo, Ángel Severo Cabral y Rafael Alburquerque Sayas Bazán como directores, Rafael Molina Morillo jefe de redacción y Juan José Ayuso y Rafael González Tirado redactores. Unión Cívica jugó un papel importante en la orientación del pueblo poniendo al desnudo los horrores del trujillato desde el mismo primer número que estaba listo Un Día Como Hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide lo recordamos Un Día Como Hoy porque la historia se escribió así.